¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué quieres? ¿Qué me dice? ¡Cura! Te follo el culo, tatimo, naguillo ¿A dónde vas, chiquillo? Si mira cómo vengo, lo estoy partiendo Ya sabes tú que estás sufriendo Estás padeciendo Si te entra la fiebre cuando me escuchas Tú te pierdes ¿Qué quieres hacer si me fumo el verde? Te parto todo el culo, ya lo sabes, tú lo siento Cambio ¿Sabes qué? ¿Qué me gané? Este sería novedoso Estoy sufriendo de escuchar tu rap apestoso Madre mía, ¿sabes qué no? Me pongo celoso Pero seguro que este tío no sería grande como yo Soy un coloso Soy grande, soy goloso como una chuche Espérate, ¿sabes que ahora mismo te meto? La boya en la boca se te llena el buche Me puede llenar mal la barriga Y ahora mismo sabes que te gano, puto niga ¡Cambio! Yeah, puto niga, ya tú sabes quién llega Es el hijo puta que te pega Hijo de puta, ¿dónde vas? No busques problemas Contra el BAD te follas y te lo descargas en megas Joder, tú no lo puedes ver Es la manera que te puede fluir Ya lo sabes, tú no lo puedes hacer Joder, ¿qué vas a hacer? No son capaces Te follo, el culo, te cazo Pero si no eres capaz de nada Ahora mismo suelto la farrafada Flow que no suelta nada Como el tuyo, fluyo Ahora mismo te destruyo Intuyo que seas muy malo Ahora mismo tu flow seguro que lo venden de regalo Pero espérate Sabes que esa muerte mete la hormona Seguro que se pone a chupar pollas en el baño de Mercatona No puedo hacer real Ahora mismo sabes que te hace una tía la cobra Y te pones a gritar